¿Cómo van amigos? Este es el canal Charly Noticias, lo prometido es deuda. El día de ayer les prometí que les iba a traer la actualización de esta noticia de Monseñor Rolando Álvarez y su supuesta liberación de la modelo. Digo supuesta porque al final no lo liberaron. Y antes de comenzar con la actualización, quiero referirme a ese video de ayer en el cual vi muchos comentarios en el video y también en una publicación que hice en el canal que yo me estaba inventando esa fake news, que todo es invento mío y que es otro chisme. Pues les cuento de que esta fake news no nace de mi canal, ni ninguno de estos canales en YouTube alternativo. Esta fake news que dicen ustedes comienza con los medios sandinistas opositores. Ellos son los que nos vendieron la burra de que a Monseñor Rolando Álvarez y el resto de sacerdotes los iban a exiliar al Vaticano, los iban a desterrar. Entonces, si ustedes quieren reclamarle a alguien por esta noticia, vayan a hacerle comentarios a los medios sandinistas opositores, a quienes ya saben ustedes, a la prensa, confidencial, 100% noticias y el resto de medios que son más pequeños. Ellos son los que inician todo esto. Y ayer yo les expliqué cuál fue la cronología. Y por cierto, hay algunos que decían, pero es que sigue preso, no lo han liberado, porque solo vieron el nombre en la miniatura. Yo en el video, que duró alrededor de 10 minutos, yo les expliqué la cronología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy seguro de los que dicen que él sigue preso y que yo me equivoqué supuestamente supuestamente en el video, no vieron los últimos 3 minutos del video, a lo sumo vieron 4 o 5 minutos, porque si hubieran visto el resto del video, se dieran cuenta que yo les conté que la última noticia era que a él lo habían devuelto a la modelo, que a él no lo habían soltado. Eso fue lo que yo les conté ayer. Entonces, para los que salieron ahí de sobresalientes, diciendo de que él seguía preso, es que eso yo lo conté. Entonces, no entiendo por qué vienen a decirme esas cosas. Eso es lo que indica que no ven los videos completos. Solo se dejan guiar por el primero o segundo minuto. Solo esas como aclaraciones. Ahora vamos a contarles la actualización de esta noticia. Lo primero que quiero referirme es a unas palabras que dijo Monseñor Silvio Báez. Recuerden que Monseñor Silvio Báez no se había pronunciado y pues se pronunció ayer por la noche, ya cuando toda la tormenta había pasado, ya se sabía que Monseñor Rolando Álvarez lo devolvieron junto con el resto de sacerdotes secuestrados a la modelo. Y les leo las palabras de Monseñor Silvio Báez para después darles un pequeño punto de vista, porque hay muchas cosas que les quiero tocar. Oigan, en agosto de 2022 hablé por teléfono con Monseñor Álvarez cuando estaba todavía secuestrado en Matagalpa. En aquella ocasión me dijo que no se iría de Nicaragua por ningún motivo, a menos que el Papa se lo mandara. Añadió que era una decisión en conciencia ante Dios. Así que no hay nada que negociar. Conozco a Rolando y nunca negociará una decisión de conciencia que ha tomado y que yo comprendo plenamente. En 2019 yo habría hecho lo mismo que él. Yo nunca me hubiera ido desterrado de mi país. Si salí fue en obediencia al Papa que me lo mandó. Y prosigue. Comprendo la dolorosa decisión que ha tomado mi hermano obispo y lo apoyo. Como ciudadano inocente tiene derecho a estar en su país. Además, un obispo, pastor, no se va lejos de su pueblo porque una dictadura se lo impone. Yo hubiera actuado igual, aún pagando un precio de dolor. Oigan ahora esto importante. Continuaré denunciando el crimen que comete la dictadura sandinista contra mi hermano obispo Rolando Álvarez. Seguiré exigiendo su liberación y orando por él cada día para que sea fuerte y tenga esperanza. Le pido a la iglesia denunciar esta injusticia y seguir orando por él. Ahí lo tienen. No son palabras mías. Son palabras de Monseñor Silvio Báez. Quedémonos con, entre muchas cosas, algo que dice al final en este comentario donde dice. Continuaré denunciando el crimen que comete la dictadura sandinista. Ahí nos dice Monseñor Silvio Báez que esta no es dictadura orteguista, ni dictadura murillista, ni dictadura danielista. Esto se llama dictadura sandinista. Cada vez que ustedes escuchen un titular o alguno de todos esos analistas que salen en los medios sandinistas opositores que digan dictadura orteguista, régimen orteguista o que solo diga dictadura, significa que ellos son sandinistas y le están lavando la cara a la dictadura sandinista. Otra cosa, si ustedes se fijan, Monseñor Silvio Báez dice de que aquí no hay ningún tipo de negociación. La única negociación es que el Papa le ordene a Monseñor Rolando Álvarez que se exilie, que se vaya de Nicaragua al Vaticano o a donde el Papa así considere pertinente. Eso es lo único. Entonces aquí por ningún lado se puede especular que hay algún tipo de negociación. La única orden que Monseñor Rolando Álvarez está esperando para exiliarse es la orden que le dé el Papa. Es eso que le diga. Te tenés que retirar por tu seguridad y el resto de la seguridad de los otros sacerdotes secuestrados. Ahí lo dice exactamente Monseñor Silvio Báez. Entonces, ¿por qué les explico todo esto? Ahora vamos con el análisis. El día de ayer todos los medios sandinistas nos bombardearon con esta noticia, que había una negociación para la liberación de los sacerdotes y Monseñor Rolando Álvarez que están secuestrados. Y todos ponían en cadena negociación. ¿Qué es lo que viene a refutar Monseñor Silvio Báez? Que aquí en ningún momento ha existido una negociación. Y Monseñor Silvio Báez tiene muy buena fuente, gente. No crean que está hablando al bolsazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los medios opositores nos están tratando de vender la burra que el régimen está abierto a la negociación, que el régimen quiere dialogar, que Ortega está siendo benévola. Una vez más, los medios sandinistas opositores nos quieren lavar el cerebro. Y esta noticia que se dio ayer, lo único que consiguió es que ellos mismos se desprestigiaran, perdieran la credibilidad que aún les queda. Porque ya van varios bandazos que han dado. Ya muchas veces se han tirado a la piscina sin agua y se han desnocado. De todas las filtraciones que hacen, tal vez pegan una de tres. Hay muchas cosas que ellos han filtrado y ninguna se termina cumpliendo. Hay un día les voy a hacer un video recopilando todas las fake news que nos han inventado los medios sandinistas opositores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ortega tiró el anzuelo, tiró el señuelo y los medios sandinistas opositores cayeron redonditos. No sé si ingenualmente o si en complicidad. Porque nos bombardearon con esta noticia, nos hicieron creer que había una liberación y ahora nos hacen creer que Monseñor Rolando Álvarez no se exilia, no quieren que lo destierren, porque él es el que no quiere. Y nos tratan de vender que la dictadura sí lo quiere liderar. Se dan cuenta que de esta manera le están lavando la cara a la dictadura sandinista, porque ahora nos quieren hacer creer que Ortega sí lo quiere liderar a él y el resto de sacerdotes. Pero ¿qué es Monseñor Rolando Álvarez el que no quiere que lo liberen? Él quiere seguir preso por propia decisión suya y con su decisión está afectando al resto de sacerdotes. Esta es la manipulación descarada que nos hicieron el día de ayer. Esta es una manera de blanquear a Ortega y blanquear al régimen sandinista. Pero ¿qué es lo que pasa? Monseñor Silvio Báez se da cuenta de esto, él consulta y viene a refutar a todos los medios sandinistas opositores. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Con esto Ortega vuelve a demostrar que va dos pasos adelante de la oposición política. Un simple bachiller que es un criminal, un delincuente, y tiene todos los crímenes a tuto, los está desarmando a los opositores que están en la oposición política. Porque él exactamente eso es lo que él quiere, demostrar que él es el benévolo. Y los medios sandinistas opositores están amplificando esto que Ortega quiere decir. Hey, yo soy el benévolo, lo quiero desterrar, pero él es el que no quiere. Entonces, esto es una fake news que comienza en los medios sandinistas opositores, viene después en la noche del día de ayer, Monseñor Silvio Báez y la desmiente. Y ahora me quiero referir a otra cosa. Monseñor Silvio Báez, pues estuvo a la expectativa de todo, no se pronunció en ningún momento. Entonces, no podemos decir que él es cómplice de esta fake news. Es más, él viene a desmentirlo todo. Y con esto, los que se están enterrando son los medios sandinistas opositores. Porque aquí están diciendo que Monseñor Rolando Álvarez es el que no quiere exiliarse. Y cuando él salga de la cárcel de la modelo y confirme que esto es mentira, ahí quiero escucharlos a todos. Y quiero que vayan a criticar a todos esos medios sandinistas opositores que nos están vendiendo la burra que Ortega es benévolo y lo quiere soltar. Y él es el que no se quiere desterrar. Hay otras cosas, pero el video se me iría muy largo. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.